Casi que se me acaba pues, pero... No se llama Medellín, no es que yo estoy, yo no lo veo, no sé cómo decirlo, pero yo no lo veo como que voy a un lugar extraño, o sea, ya cuando a mí me hablan de Medellín yo vengo a ojos cerrados, me importa muy poco lo que me quiera poner de vestimenta, me importa muy poco porque tengo la seguridad que... Te está absorbando el brillo, nos acabamos de echar brillo para la entrevista, yo me estaba echando y él también se echó, te está absorbando ya. Me lo quiero... Es que sabe rico, ¿entiendes? Quítatelo, quítatelo tranquilo. Yo siento que la gente me respeta aquí por lo que yo soy, no por el artista, o sea, la gente en Colombia, yo te diría que son de los pocos lugares en el mundo que saben apreciar lo que es el ser humano detrás del espectáculo. Ahora mismo yo como el artista que soy, yo no veo ningún ego en decirte que Bad Bunny está mucho más pegado que el can. Eso a mí no me hace menos artista que él. Al igual que mañana vengo yo y retomo mi cosa otra vez porque es que aquí esto es por temporada, ¿entiendes? Yo creo que toda esa experiencia también pues de tu vida y en lo profesional te ha dado como esa potestad para ser el consejero de tantos artistas porque tenés fama como que les das consejos y también como que, bueno, los corregís. Contanos si eso es cierto o no. El artista nuevo que se quiera pegar, venga un don de papi. ¿Te los dije? ¿Qué me encantaría también en ese momento? Nada, porque no quiero cantar. Ni un pedacito, mírame, Arcángel. Hace tiempo que no te veía y por eso me lo presentía. Que de nuevo cuando yo te viera te iba a poner a rezar un Padre Nostrudo Ave María.